Claro. Bueno, hablemos ahora de Daniel Bisoño. La historia de Daniel Bisoño continúa, esta historia controversial, esta historia polémica, donde hay mucho, 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 mucho material. Vamos a empezar por dónde? A ver, porque tiene tantas, tantas aristas esto. Vamos a empezar por el testamento. Él acaba de revelar a través de la entrevista con Pati Chapoy que él ya tiene el testamento hecho, que ya fue con un notario y Pati le dice, bueno, te lo estoy preguntando, dice porque aunque estemos sanos, pues en cualquier momento te puedes morir. No necesariamente, como dicen, no soy un buiter, simplemente es que sano o enfermo. El testamento tendría que estar listo, sobre todo con alguien que tiene tanto dinero, no? Y entonces él comentó que que justamente él ha reflexionado sobre no, pues si tengo mucho dinero, pero pues, pues este dinero me está sirviendo para mi salud. Es decir, he trabajado tanto que me que me dañado tanto el cuerpo que ahora el dinero que gané, pues lo estoy invirtiendo en mi salud. Entonces no es un buen negocio, dice Daniel Bisoño, no? Luego dice que obviamente la gran parte del dinero a quién va a ir? Pues a Micaela, su hija, no? Bueno, este dice que ya tiene un seguro que si ella que si él falta o falta su ex esposa, la madre de Micaela, ella tendría este hay un dinero para estudiar, o sea, para estudiar hasta una carrera. Ok, entonces eso estaría como como ya asegurado, asegurado y obviamente dice también que en el testamento, pues obviamente a los que dejaría muy protegido serían sus padres. Hay que saber que Daniel es muy buen hijo, siempre lo ha sido, ha sido un hijo muy espléndido con su mamá y con su papá. Entonces a ellos también los dejaría ya preparados, no? Económicamente bien y su hija Micaela principalmente. Por un lado es eso del testamento. Por otro lado, de qué crees que me entere? Según yo, nadie lo ha dicho. Si ya lo dijeron, pues ok, no pasa nada. Pero según yo, es la primera vez que se dice que el domingo son dos entrevistas muy importantes de Daniel Bisoño. Una va a ser la que va a transmitir Pati, que ha estado ya vendiendo en Ventaneado, ha sacado fragmentos, pero otra que nadie sabe, pues es la de Jordi Rosado. Va a estar con Jordi. Va a estar con Jordi Rosado este domingo, Daniel Bisoño. Ok, Daniel Bisoño da entrevista este domingo a Jordi en su canal de YouTube y vamos a ver, pues que yo pienso que la entrevista de Jordi puede ser mucho menos a modo. Creo que ahí puede haber preguntas más directas sobre su sexualidad, sobre sus amores, sus desamores, sobre todo lo que se ha venido diciendo. Y la de Pati es más a modo, porque Pati de alguna manera nunca lo incomoda. O sea, nunca le hace una pregunta que Daniel no pueda responder. Y creo que con Jordi, pues sí, porque aparte Jordi, pues tenía una historia medio extraña cuando Daniel se burlaba y decía que era gay. Capaz que hay hasta reclamos. Ajá, y entonces a lo mejor ahora decirle, oye, pero tú eras el gay, ¿no? No era yo el que estaba fingiendo y tú al final de públicamente me estabas exhibiendo y estabas diciendo que yo era gay, pero pues el que tenía una doble vida eras tú. O sea, puede suceder, ¿no? Vamos a ver qué pasa. La entrevista es este domingo y es antes que la de Pati. Bueno, pero igual como anda en modo sensible de enfermedad, pues a lo mejor se compadece. Se compadece. Ahora, ya confirmó que su hígado sí está mal. Ya confirmó que su hígado efectivamente tiene un problema. ¿Tú te acuerdas que Chismeno Like dice que necesita un trasplante de hígado? Sí. Él dice que su hígado sí está mal, que sí está muy dañado. Este, pero pues al final de cuentas es un hombre joven, ¿no? Ahora, yo pienso que un poco esta historia como que se complementa con lo que está pasando con Chismeno Like, ¿no? Con el testimonio de este chavo, porque de alguna manera, o sea, Daniel está diciendo, sí, estoy mal de salud, sí, están pasándome esto, ta, 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 ta. Y a la par, de manera paralela, estamos escuchando que su vida es muy acelerada y su cuerpo no lo trata tan bien, ¿no? A su cuerpo como que no le ha dado muchos apapachos últimamente. El último año, pues habla de sustancias y eso daña los organismos. Hace, o sea, las sustancias que mencionan hacen que el corazón se acelere, ¿no? Hacen que los, este, el hígado no funcione. O sea, en realidad, como que una cosa complementa a la otra, si te fijas, ¿no? Un testimonio con el otro. Y te acuerdas tú que Patty lo dijo, ¿te acuerdas que Patty lo dijo al aire? Cuidado con esas amistades. Le dijo, deja esas amistades a un lado, como diciéndole, eso es lo que te está cundiendo. Pues esas amistades son las que lo están hundiendo ahora con audios y con tuitazos y todo lo que le están sacando. Pues que quieras o no, la experiencia. O sea, la señora Chapoy es una señora ya con mucha experiencia que seguramente ha visto a mucha gente caer. Y entonces ella como que se la solía de que el núcleo de Daniel no era el correcto. Yo creo que más allá de que es hombre o mujer con quien esté, que eso es lo de menos. El problema es que es gente que no se acerca con él por cariño, se acercan por interés, ¿no? Y este chavo lo confirma. Él dice, ¿no? Pues a mí lo que me importaba era lo que me estaba prometiendo. A mí me importaba que me estaba diciendo que me iba a dar un carro y que me iba a dar lujos y que me iba a pagar todo. Y entonces Patty, obviamente, con todo el colmillote que tiene, dijo, esto es lo que quiere, es la lana de Daniel, ¿no? Quiere lo que ha creado durante veintitantos años de trabajo y no estaba, no estaba tan lejos de la realidad. Porque según el propio, este chavo Alejandro le dice a Chisme No Like que Daniel Bisoño está en terapia psicológica actualmente porque su última pareja, que fue este chavo Jesús, que no sé qué, al parecer ese chavo le, cuando Turena con él, le agarra todas sus tarjetas de crédito y dio tarjetazo como si no hubieran mañana, compró celulares, compró este, ¿cómo se llama? Muchas, muchos lujos, computadoras, celulares, computadoras y lo dejó endeudadísimo. Porque ahí es cuando el banco ya no te responde porque finalmente seguro él tenía el NIP. Entonces el banco dice, pues tú se lo diste a alguien, ese alguien tenía tu NIP y ese alguien pasó la tarjeta por tu autorización. No puedes andar diciendo yo, ay, no, pues es que me la sacó de la cartera, ¿no? Es lo mismo que te dieron un cristalazo en el carro, que te pusieron una pistola y te quitaron la billetera y ahí se fueron a compra. Ahora, lo extraño es que, pues oye, estos cargos llegan al celular. O sea, de repente te llegan cargos, ay, 15 mil pesos, 30 mil pesos un celular o una computadora de 40 mil pesos y él que no hizo nada porque lo dejó endeudadísimo y que ahí fue cuando Daniel fue a dar al psicólogo. Daniel Bisoño ha tomado terapia muchos años. Yo recuerdo muy bien cuando también la relación tan enfermiza que tuvo con Fran Merrick, que esta actriz que hoy es esposa de Raúl Sandoval, ellos tuvieron una relación enfermiza. Una relación de mucha violencia, de muchos cuernos, de mucha cosa. Fue una relación muy fea, dicha por ellos dos. Y entonces él decía que fue a dar a terapia por esa relación. O sea, siempre las relaciones, pues me lo mandan al terapia, mi pobre Daniel. Este, ¿cómo ves? Pues sí, sí es poco para ir a terapia, pero pues a poco quedó endeudadísimo con tus nocas millonarias. Sí, pero ¿cuánto cuesta una computadora y cuánto cuesta un celular? Con dos cositas ya son como 80 mil pesos. Ajá. Ya pueden ser 80 mil pesos. Y si compró varias, pues medio millón de pesos. Y sí, se agarró, gastigaste. Sí, eso dice este chavo que le dio rienda suelta al... A lo mejor a las... A las tarjetas. Aprovechó las horas de ventaneando en que estaba... Ándale, en la hora laboral, ¿no? Que él seguro, pues, se aleja del cel. Sí, cuando conoce, sobre todo en este caso, la pareja. Conoce las costumbres. Pues sí, aprovechó. Aprovechó y sabía que pusieran tarjetas con una gran... O estaba en... Qué poca, ¿no? Qué poca de este chavo. Pero igual volvemos a lo mismo. O sea, al final del día, él los acostumbraba desde el día uno a eso. Porque a este chavo... Sí, pero acostumbraba dárselos, no que se lo robaran o se lo quitaran a la mala. Pero que poca... Sí, pero por ejemplo, a este chavo que da el testimonio. Desde el día uno le paga el Uber. O sea, desde ahí le está diciendo, yo te voy a pagar todo. O sea, el otro que pague es Uber. ¿Por qué tienes tú que pagarle a este para poder verlo? O sea, estás pagando el cariño de esta persona desde el traslado, ¿no? Y después les prometía muchas cosas. Y entonces, ese es el problema que dice el chavo. Yo no estoy ardido porque no me haya dado lo que me prometió. Yo digo, por supuesto que estás ardido. No te hagas... ¿Quieres quemar? No te hagas pendejo, no. Sí estás ardido. Obviamente estás ardido con Daniel. Y obviamente lo que querías es que Daniel te diera todo lo que te prometió, toda la lista larga de lujos. Y como no lo tuviste y no lo obtuviste, pues entonces ahora hablas mal de él, ¿no? Ese es el asunto. ¿Para qué? Vamos a fingirnos. La raíz es el dinero. El cochino dinero. Vamos a ver.